Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos, no un domingo más, porque hoy no es domingo, hoy es miércoles 3 de agosto de 2022, pero sed todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Como todos habéis visto, hoy vengo a mostraros la última novedad que nuestra querida marca Suiza ha sacado a la venta. Salió a la venta creo que fue el pasado 22 de julio y 8 o 9 días después ya nos ha llegado a España. Menos mal, cuando tarda mucho en llegar, protesto, cuando no, felicito. Así que gracias a Mola, a Vistorinos, a quien sea, por haber traído esta joyita con tan poco espacio de tiempo, 8 o 9 días es lo normal. Hoy vengo a hablaros aquí en Big Spain de la nueva Damasco Edición Limitada 2022, la edición número 13 de esta colección que últimamente se está convirtiendo en una colección solo para ricos. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, como siempre, tenéis que esperaros a que os recuerde a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos de Victorinox los tienen con un 10% de descuento. Por ciento, por ciento no, por cierto, estas Damasco ya están agotadas. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde por supuesto tienen esta Damasco ya a la venta, y canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento en ella o en cualquier otro producto de Victorinox. Ahora sí, chicos, ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y ahora sí, toca ver al detalle esta Damasco edición limitada 2022 Special Picknicker, que luego, para los que no lo sepáis, os diré por qué es tan especial esta Picknicker. Como veis, viene presentada en la típica cajita de todos los años, cajita de madera, en color negro, que tanto me gusta, y ahora os diré por qué. Para mí es una presentación ideal, y a su vez viene protegida por este cartoncito cutre, blandito, de color blanco. Que la verdad es que, también es verdad que hace la función, porque lo que hace este cartón es que, o es mejor dicho, proteger la caja de arañazos, y proteger también el cristal. Aunque posiblemente el cristal venga rayado, y luego os diré por qué. En cuanto al cartoncito, nada más, deciros que por la parte de atrás nos trae una etiqueta con la referencia del producto y el nombre, y al lado izquierdo, que no quería hacer spoiler, viene otra pequeña etiquetita con el número que nos ha tocado. Está limitada a 6.000 unidades para todo el mundo, bueno, pues a mí me ha tocado una 3.000 y pico. Luego veréis el pico. Dicho esto, vamos a quitar el cartoncito este blanco, que repito, hace bastante bien su función. Y vamos a ver, ya por fin, esta Damasco Edición Limitada 2022, que como os acabo de decir, viene presentada en la caja de siempre. La caja que me gusta a mí, y que espero que Víctor Inós no cambie. Es la edición número 13, lleva 13 ediciones haciendo, o presentando mejor dicho, la Damasco en este formato. Bueno, repito, espero que Víctor Inós no cambie, porque me gusta muchísimo. Podemos ver en una vitrina, en una balda, en un expositor, nuestras navajas, claramente, digamos, pero a la vez están protegidas, ¿vale? Así que me gusta mucho este sistema. Podemos tenerlas tanto de manera horizontal como de manera vertical, y quedarían exactamente igual de bien. Se ve muy bien el producto, y a la vez, o a su vez, está protegido. Dicho esto, toca abrirla y sacarla de la caja. Antes de sacarla, voy a hacer unas pasadas para que veáis lo bonita que es, y lo recomendable que es. Porque yo la primera vez que la vi en foto, dije, bueno, está chula. Pero no fue hasta un tiempo después, donde yo me di cuenta de la pedazo de pieza que es, por muchos motivos, y que os iré contando a lo largo del vídeo. Está guapísima. El hecho de que sea 111 ya, hace que sea más vistosa que cuando es una de 91, ¿vale? Siempre lo digo con todo, con las ALOX, con absolutamente todo. El hecho de tener una pieza grande, hace que quede, o que la veamos más, que destaque más, ese diseño, ese acabado que lleva, que si es más pequeñita, ¿no? Bueno, es la primera vez que la, sí que la había desplazado, sí que la había sacado del cartoncito, pero no la había sacado de aquí. Así que voy a hacerlo a la vez que vosotros. Y alguien me había dicho, oye Marcos, este año no traen pestañas. Y yo dije, pero si no traen pestañas, ¿entonces cómo se sujeta? Bueno, pues se sujeta a presión, y han hecho como una especie como de molde, para que la navaja vaya ahí insertada. Y eso me gusta mucho, porque las pestañas se estropeaban. De andar metiendo y sacando a la navaja, acababan por estropearse. Así que este sistema, la verdad es que me gusta bastante, ¿vale? Pero eso no hace que yo creo que la navaja se mueva un poquito, un poquito solamente, y marque en el cristal. Así que, a ver si lo podéis ver, a ver si lo podéis ver, ¿eh? ¿Veis ahí el cristal marcado? Vale, pues eso tiene que ser que la navaja pega en él. Es verdad que tiene unos milímetros de margen, pero es que no falla, que todos los años los cristales vienen marcados, y es por eso, porque la navajita se mueve. Aunque, repito, me gusta más este sistema, que el que traían las antiguas con las pestañas, que acababan todas las pestañas absolutamente marcadas. Vamos a sacarla de aquí. ¡Epa! Vamos a sacarla de aquí, vamos a ponerla por aquí, y vamos a ver el certificado, al menos enseñároslo. Bueno, levantamos esta pestañita, que me gusta mucho este sistema que lleva. Repito, el sistema de presentación a mí me vuelve absolutamente loco. Me parece muy bueno. Perdón. Aquí tendríamos las típicas instrucciones de Victorinox, que vamos a poner por aquí, y aquí tenemos el certificado, ¿vale? Que el certificado, quiero ir a enseñaros algo, que Victorinox no ha hecho público en la página web, y es algo que muchos me habéis preguntado durante estas semanas. Oye, Marcos, ¿ese acero de Damasco de cuántas capas consta? Pues creo, debería de ponerlo aquí. Así que vamos a ir a Español, aquí está. Y nos dice, no quiero hacer muchos spoilers tampoco, pero nos dice, hay únicamente 6.000 piezas del Damas Edición Limitada para todo el mundo, eres el orgulloso propietario de una de ellas, felicitaciones, ta, 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 ta. Su hoja única está hecha de 115 capas, que eso era lo que quería saber, 115 capas de damastil de S93X, en un patrón único denominado Valdur, ahora os contaré, con un grado de dureza de 60 HRC. Así que, bueno, hasta ahí puedo leer que decía Mayra Gómez-Kem, solamente quería contaros el número de capas que lleva, y son 115, ¿vale? Dicho esto, hemos acabado con el certificado, vamos a poner esto por aquí, vamos a retirar la cajita, que no sé si lo he dicho, pero vuelvo a decirlo, me encanta esta presentación, y vamos ahora sí a ver al detalle esta Special Picnicer, denominada, Víctor y Nos, como Special Picnicer. ¿Por qué es una Special Picnicer y no es una Picnicer normal? Bueno, ahí estaréis viendo una foto de la Picnicer normal. Digamos que es como una Spartan, pero en 111 milímetros, y esta la han hecho Special, porque la han metido una herramienta más. Le han quitado las dos herramientas de cacha, ¿vale? Como son el palillo y la pinza, sabéis que Víctor y Nos no se lleva nada bien, o Víctor y Nos hace que no se lleven nada bien la madera con las herramientas de cacha, y no sé muy bien por qué, bueno, porque les da mucho trabajo, obviamente, ¿vale? Pero en este caso, le han quitado esas dos herramientas a lo que sería una Picnicer, y le han añadido una más, que ha hecho que esta Picnicer sea Special, y además, como dice la palabra, mucho más especial y mucho más coleccionable. Dicho todo esto, y habiendo hecho las presentaciones, vamos a ver lo importante, y es esa hoja de Damasco, que os voy a hacer un primer plano para que veáis ese patrón, llamado, ¿cómo se llamaba? Valdur. ¿Y quién es Valdur? El dios de la paz, de la luz y del perdón. Y a su vez también, porque tenía que tener un padre, el hijo de Odín. Es uno de los patrones que más me gusta de todas las Damasco que Víctor y Nos ha sacado a la venta. Me parece chulísimo. Vamos a darle vuelta a la navaja. Me parece realmente espectacular. ¿El hecho de que lleve este patrón sería tan importante como para comprar esta navaja? No, no tanto. El hecho de que lleve un patrón u otro no me parece algo decisivo a la hora de comprarla, pero ahora os contaré lo que sí que es decisivo. Hoja en acero de Damasco y cachas en madera de peral de color, como lo ha denominado Víctor Inox, café. Cuando yo me enteré que esta navaja salía en cachas de madera de peral, dije, hostia, ¿habrá alguna duda con la traducción? ¿Algún problema con la traducción? Porque peral, hace muchos años que trabajé en el mundo de la madera, y el peral no es una madera que en España se trabaje mucho, ¿no? Pero bueno, sí, sí, madera de peral. Y el resultado no ha podido ser mejor porque me ha encantado. Yo no soy mucho de beta en la madera, no me gusta que la madera lleve beta, prefiero más una madera uniforme, y esta tiene una beta muy muy ligera que hace que me guste mucho esta madera, ¿no? Fijaros, muy ligeritas aquí las betas, muy 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 ligeritas. En la parte de atrás podemos ver incluso un nudo, así muy pequeñito, muy pequeñito. Y de verdad que esta madera me ha dejado todo loco porque me ha gustado mucho. No sé cómo vendrán las demás, he visto algunas fotos por internet y prácticamente son todas iguales. Y a mí particularmente eso me gusta, ¿vale? A mí, a mí. Hay otra gente que le gusta mucho el betao para que cada navaja sea distinta, bueno, pues a mí el hecho de que sean así, a mí me gusta muchísimo, ya os digo. Y luego, algo que me vuelve absolutamente loco es cómo destaca ese escudo insertado de Víctor Inós en estas cachas color café. O sea, ya os digo, increíblemente brutal el conjunto de esta Damasco edición limitada 2022. Vamos a seguir viéndola. Antes os decía, es la edición número 13, la número 13 ya, de estas Damasco que se han convertido en piezas que no son para todo el mundo, por sus precios, ¿vale? Yo hablaba en su día de una colección para ricos. Bueno, no ando muy desencaminado, porque aunque esta no sale muy cara, pero claro, pasa de los 300 y pico euros. Y 300 y pico euros para un coleccionista medio es mucho dinero. Y el hecho de que empieces a coleccionar y de que te falten las primeras, pues hace que esta colección, repito, se haya convertido en algo exclusivamente para ricos, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis oportunidad de haceros con una, haceros con ella, porque todo el mundo tiene que tener una Damasco en su colección. Y esta me parece increíble. Si estáis en duda de comprarosla o no, ahora os diré por qué, porque, repito, me parece una edición cojonuda. Vamos a seguir viendo todas las herramientas que lleva y vamos a irnos al abrir botellas con destornillador plano de 7 milímetros y desaislador de cables, que ya sabéis que viene con bloqueo, ¿vale? Estas de 111 milímetros, desde el año 2017, todas vienen con bloqueo liner lock. ¿Me estoy equivocando? No, no. Todas vienen con liner lock, las de 111, ¿no? Sí. Igual he metido la pata y me he calentado mucho, pero creo que no. Lo digo ahora sí de memoria. Para cerrarla, no quiero cerrar la hoja de Damasco, espero no cortarme. Para cerrarla simplemente tendríamos que desplazar así el dedito, ¿veis? ¿Veis? Y de esta manera cerraríamos sin ningún problema nuestro abre botellas. En este lado de aquí tendríamos el destornillador plano de 3 milímetros con abre latas y abre latas. Abre latas con destornillador plano pequeño. Lo he dicho tantas veces que ya hasta me pierdo. En este caso este no viene con bloqueo, ¿vale? Vamos a cerrarlo y hasta ahí, junto con la hoja, digamos que sería una Picnicer normal, ¿vale? Pero esta se llama Special. ¿Y por qué se llama Special Picnicer? Porque le han metido, vamos a irnos por aquí, le han metido la hoja para cortar queso que traía la navaja para queso y que ahora solo trae la Cheese Master. Porque ahora si queremos una navaja para queso, solo hay un modelo disponible y ese es el modelo Cheese Master. Y el hecho de que le hayan metido esta hoja la hace, pues eso, Special, ¿no? Y además mucho, mucho más especial. Cerramos y nos vamos a la parte de atrás donde nos encontraremos, pues, tres funciones. La primera sería el punzón escariador sin ojal y muchos diréis, oye Marcos, ¿por qué algunas traen ojal y otras no traen ojal? No, todas las navajas de 111 milímetros que traen bloqueo Liner Lock, todas vienen sin ojal, todas. Y las que encontráis con ojal son del bloqueo antiguo, ¿vale? 100%. Si no, como siempre os digo, cogeros un catálogo y aprended. Punzón escariador sin ojal, aquí tendríamos el sacacorchos, donde aquí sí que podemos ver ese grabado en el hueco, donde nos dice que la navaja, a ver si encuentro la luz perfecta para que veáis exactamente el grabado. A ver, ahí, ahí. En el lado izquierdo veríamos el 2022, que es la edición, y luego a mí me ha tocado la 3947 de 6000. No sé qué pasa con la luz, que no se ve muy bien, ahí mejor, ¿vale? Pero bueno, ahí lo estáis viendo. Y esto hace que la pieza, pues mole algún, o sea, mole mucho más, porque viene grabada, numerada, y por supuesto es una edición limitada, ¿vale? Vamos a cerrarlo con mucho cuidado, que el sacacorchos hay que cerrarlo con muchísimo cuidado. Y por último, aquí tendríamos ya la anilla para completar esas 10 funciones. Yo recuerdo que no trae ni pinzas ni palillo. Victorinox tiene ahí un vacío en el que cuando trabaja madera no mete pinzas ni palillo. Y vamos ahora sí con mis conclusiones finales. Os llevo diciendo durante todo el vídeo que esta navaja merece muchísimo, muchísimo la pena. Y ahora os voy a dar las tres razones que para mí son súper, súper importantes. Bueno, dos más que tres, dos más que tres. La primera que no es tan importante es el precio. No me parece una navaja cara para ser de 111 milímetros y para lo que nos ofrece, ¿vale? Hemos visto otras Damasco que son muchísimo más caras. Así que esta, que cuesta alrededor de los 320-330 euros, no me parece muy, muy cara. Aunque repito, esta colección se ha vuelto muy, muy exclusiva. Pero bueno, dentro de lo que es, no es una pieza muy cara. Ese motivo no es el más importante, sino que los dos motivos que os voy a dar ahora sí que son los más importantes. El primero es las cachas. Jamás Victorinox había usado este tipo de madera y la ha metido en esta navaja. Y esto hace que esta navaja, esta Damasco, sea realmente única. Madera de peral. Una madera por la que yo no daba ni un duro, ¿vale? Y que se ha convertido en una de mis preferidas. Espero que a partir de ahora Victorinox haga alguna navajita más en esta madera. Así que este motivo me parece un motivo de peso para comprar esta edición. Y luego el segundo motivo de peso sería que esta Picnicker es una Picnicker especial, ¿vale? Otras veces Victorinox a las Damasco ha hecho una Explorer, ha hecho una Pioneer, ha hecho la Switch Chan del año pasado. Y lo que hacía era meterle una hoja de Damasco y cambiarle las cachas. Pero lo que ha hecho con esta Victorinox es modificar, digamos, una Picnicker y meterle una hoja para queso. Por lo tanto, el modelo que tenemos es único. Es una Special Picnicker único. Así que yo creo que ese segundo motivo también es de peso para hacernos con esta edición. Repito, muy importante, esas cachas en Peral nunca vistas y el que sea un modelo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Un modelo, digamos, custom. Bueno, pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Damas, edición limitada 2022. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Y ojo, ojo, porque os digo algo. Hoy es miércoles, día 3 de agosto. Pero este domingo, este próximo domingo, estaros muy atentos porque por fin se va a poner a la venta la Big Spain 2022. Así que si no queréis quedaros sin ella, estaros muy atentos a las 4. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Víctor y Nos. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.